En el escala y sangre de cuatro obreros No fueron los anarquistas que fue el gobierno Otra región que comporta, las voces nunca callaras Generando sangre al pueblo y rompe la paz de los muertos En los lluitos, cientos mil almas, pitan barna de rojo y negro En Madrid, cien mil voces, pitan cantos de libre esperanza Vuelve destruir el torrente, contra el pacto y la reforma De nuevo suenan tres siglas que hacen temblar a la burguesía En el oscuro palacio se dicen por paja y con miedo Ya están aquí de nuevo, ¡son los anarquistas! ¡Esto no puede seguir! Grite a furioso el presidente ¡Hay que acabarlo con sangre! ¡Con fuego se hiciera falta! Hoy con el tiempo nos preguntamos ¿Dónde estará el traidor de partir? Si pasas a un lado, dale el recado Le parten todos los que le odiamos En el escala y sangre de cuatro obreros No fueron los anarquistas que fue el gobierno Pagaréis cara a la infancia de este crimen de Estado Hoy con el tiempo nos preguntamos ¿Cómo asciende a vivir de los muertos? Doscientos millones no es un más sueldo La carne anarquista se paga muy precia Pero mejor venganza Es ser otra vez pesadilla Que de nuevo estamos aquí ¡Los anarquistas! ¡Venganza la sangre de cuatro obreros! ¡No fueron los anarquistas! ¡Eres buen gobierno!